¡Suscríbete al canal! Esto se va afuera, ya que no tengo ni lo uso Esto es lo que congela, no me interesa Voy a comprar otro para los bosses, ¿sabes? Tenerlo ahí acumuladito Y... Misión 12 Esta remota planta de almacenaje nos da una ligera ventaja táctica Pero los periferoides nos rodean El tiempo es un recurso escaso, pero debemos conseguir que dure hasta que nuestro hacker descifre el código Protege la refinería principal por 10 minutos Vámonos 10 minutos ¿Cuánto durará esta partida? ¿Se me escucha? ¿Estoy grabando? Perfecto ¡Hostia! ¡Pero cuántas bases tengo! Protege la refinería central Esta, ¿no? Hostia, generó un montón de... De terbatios, ¿eh? Está todo guapo esto, ¿no? El rayo este de la muerte Habrá cosas que recoger aquí arriba Eh, aquí hay un escuadrón Mira, escuadrón Voy a pillar Vale una de estas Escuditos Esta güeya Está complicando, ¿eh? ¡Esta güey está complicando, eh! ¡Pero este que hace a Melee! Yo te juro que alucino a veces, ¿eh? Vale, más defensas Me he equivocado a la torreta, ¿eh? Me están reparando aquí Más visión Dios, vaya caos de misión esta, ¿no? Esta misión tiene pinta de caos absoluto, tío ¿Qué son estas máquinas? Spammer Molestos transportadores aéreos inductores Como su cuerpo no es muy resistente Se retiran cuando sufren daño Para liberar inductores desde lejos Su llegada es muerte desde el cielo Confirmado Ah, no son pa' tanto, ¿no? Mejor cohetes, yo creo, ¿eh? ¡Posición! ¡Posición! ¡Oh, yes! Claro, ¿cómo yo re... ¿Cómo le gano yo a esto, tío? ¡Oh, Dios! ¡Eh, estoy aguantando, eh! Estamos aguantando poco a poco, tío Esto habría que capturarlo, ¿eh? Mierda Vení de aquí a ayudar a las personas No sé si hay algo más para capturar por ahí Ahí no parece que haya nada Ahí no puedo ir, ¿no? De ninguna forma Me parece que no puedo ir ahí Ah, pero aguanto como una máquina Ahí tampoco puedo ir No puedo acceder a ninguno de estos Vale, os voy llenando de recursos todo Hemos aguantado, ¿eh? No me han roto nada Bueno, sí me han roto alguna Pero lo he... Lo he arreglado 3, 2, 1 Hemos ganado Protege hasta extraer datos Escuchad que caían unidades ¿Qué unidades? ¿Dónde están? Hay que replegarse Aquí aguanto yo, eh Aquí puedo seguir aguantando Aquí puedo seguir aguantando Desahora, vamos Pum Supresor El equivalente mecánico de nuestras francotiradoras Una vez que fijan el objetivo Lanzan sin error un proyectil devastador Una misión a prender activos a balas Es este tío, ¿no? Found it ¿Qué se logró? Matar a un spammer antes de que genere un inductor Vamos Toma 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 That's easy Mataste tío, por favor Vale Vale How close are you to that finger? You need a vacation Yes, boss Eh, se pone extra la cosa aquí, eh Me la ha matado Eh, creo que aquí toca retirarse Creo que ya es hora de retirarse Creo que ya es hora de retirarse Que se acerquen Pumba Han plantado una base ahí Qué cerdos Dios Todo lo que viene No puedo defender todo eso, eh No, me lo matan ¿Y ese? Está ahí para ganar tiempo Mira ese Mira ese Hay que proteger esto, eh Como sea Mierda Mierda Venid aquí, por Dios Pero creo que ya me lo paso, ¿no? Ya han pasado 10 minutos, ya Ah, es verdad Ah, es verdad que a esto no puedo pegarles Ya está Ya me lo paso Esos son estructuras móviles No son unidades Bien No se consideran unidades Sino estructuras O presión especial Vale, 3 puntos extra Pum ¿Qué he ganado? Aumentar alcance de visión De Fate Mola ¿Esto qué era? Duplicar armadura extra Y el daño de las granadas Equipo táctico Eso es para francotipos Esto es para todas las unidades, ¿no? Aumentar temporalmente su armadura No Las unidades muertas De un escuadrón Reparece más rápido Vale, no me interesa Las unidades mechas Obtienen armadura extra Eso está guapo Pero tengo un poder nuevo, eh Se aumenta el daño Del rayo psíquico De los canalizadores También aumenta la posibilidad De muerte instantánea Vámonos Uy, este también Cuando una torre es destruida Explota Causando daño A los enemigos cercanos Esto no está mal, ¿no? Comienza cada misión Con un punto de mando adicional Uy Eso me gusta Dos bombardeos Por aquí puedo completar Una misión Que es esta Seguimos, eh Fantasma en la máquina Gosh in the shell, ¿no? Nuestro esfuerzo dio sus frutos Y tenemos la ubicación De los rehenes Están en la fortaleza principal De los periferoides También hay unas coordenadas De alguien que ellos odian Y temen Como dicen en la academia El enemigo de mi enemigo Destruye No, descubre que amenaza A los periferoides en el área ¿Nuevos? Creo que este planeta Tiene menos misiones Que la anterior Creo, eh Vale, vamos a pillar Me flipan los canalizadores Te lo juro Son mi niña favorita Coge, coge, nena Ok, esto que es un puente, ¿no? Vale Ven conmigo Si quieres vivir Y voy a pillar Más canalizadores Me flipan los canalizadores Para que contraestructuras No pueden hacer nada Aquí voy a poner una de cohetes Mierda, un robo gigante Mierda, un robo gigante Ah, pero por aquí no puedo ir A ningún lado Yo necesito una vaca Quiero la vacuna Mira la vacuna Al final hay vida como le baja Vale, unos escuditos Aquí voy a poner otra de esta ¿Qué rango tienen, no? ¡Lo acaba de huanchotear! ¿Y eso qué coño es? Actívalo tú en invisible, va Mierda ¿Pero por qué me sacan todo el rato del invis? ¡Ah, este bicho, no! ¡Ese bicho es el que me saca del invis! ¡Ese bicho es el que me saca del invis! Vale, muérete, cabrón No me dispares, por favor Vale, muérete, coño Necesito una vacación ¿Qué más cerca estás con ese dedo? ¡Vamos! ¡Vamos a hacer algo divertido! Necesito una vacación Necesito una diplomática ¿Qué más cerca? No, 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 no Es brutal el fuego, ¿eh? ¡Pero no ataques, tontas! ¡Pero no ataques, tonta! ¡Quédate! ¡Quédate invisible! ¡Guau, me ha guanchoteado al héroe, eh! ¡Volvete, anda, volvete! La cosa no parece muy fácil, eh Me gustaría un escuadrón más, eh ¡Volvete, tontas! ¡Volvete! ¡Volvete, tontas! ¡Volvete, tontas! ¡Volvete, tontas! Y aquí que hay Aparte de dinero ¿Guardines de las galaxias o que es? Mata a 7000 enemigos Vale Tengo muy pocas unidades, eh Vale Vale Muy bien Costado, eh ¿Se puede matar? Al, lo vienes y ya, ¿no? ¡Volvete, tontas! ¡Volvete, tontas! ¡Volvete! ¡Volvete! ¡Volvete, tontas! ¡Volvete, tontas! Pues ya me quedo sin tropas otra vez Me hago unos mechas ahí, todos guapos Es que los canalizadores me flipan, tío Necesito vacaciones Estamos aquí para ayudar Ven conmé si quieres vivir Joder, cuantos enemigos, tío ¡Pocion! ¿Cuál te vas cerca de ese dedo? Necesitas una vacación ¡Todo juntos ahora! ¿Cuál te vas cerca de ese dedo? ¿Cuál te vas cerca de ese dedo? Tu vas cerca de ese nivel está complicado Vale, curas un poquito Vale, tu vas cerca de ese dedo ¡Pocion! ¡Necesito una vacación! ¡Vete conmé si quieres vivir! ¡Suscríbete! ¡Necesito una vacación! ¡Nosotras! ¡Hacemos algo divertido! Vale Refuerzo Tío ¿Y esto? ¿Qué es lo que había que hacer en esta misión? Ah, vale La amenaza a los periferoides, ¿no? ¿Avanzáis o qué? Ah, puedo investigar que hay allí Espérate que me corroé la curiosidad No os paréis Me corroé la curiosidad de que hay aquí Aparte de dinero Bueno, hay alguna gema al infinito de esas No tiene pinta, ¿no? Ni nada, ni nada, ni nada Mierda, un gran bullion Escapad, 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 por favor, escapad Vale Pero pues solo tengo tres batallones, tío ¿Qué? ¿Vale conmigo si quieres? Necesito una vacación Todos juntos ahora Vamos hacer algo divertido ¿Vale conmigo si quieres? ¿Vale conmigo si quieres? A mí me vienen por detrás también, tío Y por el lago también Joder, tío, lo que hay allí ¿Cómo me paso yo esto, tío? Lo han reparado Vale, poquito a poco, ¿no? ¿Vale conmigo si quieres vivir? ¿Vale conmigo? ¿Vale conmigo si quieres vivir? Convenen ¿Vale conmigo? ¿Vale conmigo? Estoy tocado, eh Me he puesto mal Vale, pero aguanto Es aquí Aquí va a suministrar una energía del androide ¿Eso es un esceníata? ¿El doble watch? El escupitajo ese me revienta, tío Me lo ha matado Me lo ha matado por la mitad Tienen poca vida, ¿no? Los calamares estos Va, me lo paso seguro ya Toma Y ya estaría ¿Qué es ese androide? ¿Un nuevo héroe? Tiene pinta como de nuevo héroe, ¿no? Ya estaría Qué guapo, tío Parece esceníata Roto ¿Quién es ese tío, loco? ¡Ey, guau! He vuelto a subir de nivel ¡Pum! Ataques de corto alcance que hacen daño adicional Perfecto Luego le subiré esto Muerte instantánea mientras está camuflada Duplica el alcance de ataque mientras está camuflada Vale, eso está guapo, tío Y tengo una misión especial Y... Ya está La 14, ¿no? El retorno del Ascendi Despertamos al último de los Ascendi Una raza robótica que evolucionó en este planeta En busca de iluminación Crearon su propio dios MR-ROP070 Pero acabó transformándolos en periferoides El Ascendi conoce un camino para penetrar el bastión de este dios robótico Derrota a la máquina raíz Rob... Mierda, esto es un boss Supongo Bueno, tiene pinta de boss Voy a poner esto aquí Por si me hace falta Y aquí ¿Alguna recompensa? Aquí Muerte de la galaxia ¡Pum! Vale, pues lo dejo por aquí, chicos En el siguiente episodio Hacemos la especial Y el boss Supongo que es el boss ¿Cuántas hemos hecho? Una Dos Tres Cuatro Cinco O sea, era seis Sí Son seis misiones En total Especiales son ocho Aquí especiales eran ocho también ¿Me faltan dos aquí? Ah, esta que está bloqueada Hay que terminar el retorno del Ascendi Ah, vale Vale, lo que daría este planeta, ¿no? Borealis Vale, pintase, chavales Vale, pues espero que lo hayáis pasado bien Espero que os haya gustado Consejitos, esas cosas Nos vemos, chaito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!